El tema de política y cuidados y politizar los cuidados, que es una cosa de la que se va a conversar hoy, no siempre está en la agenda. De hecho, muchas veces falta. Entonces, cuando nos dijeron que se venía Carolina, nos dimos un bote de alegría. Leímos el libro y nos dimos cuenta, además, que sería interesante que compañeras de la colectiva La Ruda pudieran presentarlo, precisamente por los temas de los que vienen trabajando ellas, que también nos van a contar un poquito. Y nada, esperamos que lo disfrutéis. Al final, por supuesto, como siempre, esto es un encuentro, puede haber un conversatorio, hablaremos. Y a mí me tocan los avisos de aquí de la vorágine. Está la programación completa allí, de noviembre, que está a tope. Yo creo que quedan dos días libres, así, dos días literal. Y, sobre todo, que el día 25 de noviembre tenemos una descarga final de la surada poética, que va a ser el alabre quilate, que va a estar súper bonito. Van a ver todos los poetas de Galicia, República de la Dominicana. Vamos a tener a La Mala de Arriba también, un espectáculo que actúa por primera vez en público. Y después fiestita también, fiesta poética. Y nada, que tenemos las entradas a 10 euros y que incluyen un ejemplar de un libro, que es edición limitada, exclusivo para este momento. Y que, nada, va a estar chulísimo. Y que te lo disfrutes. ¡Hola, ahí, una alegría! ¡Que entremos en calor! ¿Empiezo con las rudas? Sí, dale, dale. Bueno, pues así, como de manera espontánea, me toca a mí presentar a las rudas. Las rudas es una asociación colectivo que nace entre Torralavega y Cabezón, así más o menos, pero bueno, que es sin patria, frontera ni bandera. Y nace fruto de las inquietudes que podíamos tener cada una y los descontentos dentro de nuestros campos que inevitablemente están ligados bastante a lo social, pero bueno, somos bastante atentas, afortunadamente. Y bueno, pensábamos que es necesario llevar a cabo algún tipo de acciones para abordar el tema de malestares relacionados con las violencias de género, con todas las distintas violencias de género que sufrimos, ¿no? Y las distintas maneras que hay según raza, condición, sexualidad y identidad de sufrirla. Y bueno, llevamos... ¿Hemos hecho bañito? Sí. ¿Sí, no? Sí, 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 sí. Sí, sí. Tratando concretamente cine, literatura, publicidad e intentando analizarlo desde ahí que para muchas personas es como más sencillo y que es un poco también, aunque parezca que no, como ir a la raíz de todo lo que está arriba de ese iceberg o de esa pirámide, tocarlo desde abajo, desde lo invisible. Y bueno, hemos estado haciendo por ahí varias cositas y en modo... aparte de los talleres, quería recordaros que va a haber algo súper interesante, va a ser el 15 en Torrala Vega, pero supongo que os venga mejor el 16 de diciembre, ¿eh? Aquí en Santander, en La Vorágine, es sábado, a las 12 del mediodía, va a venir una chica muy majeta que se llama Elisa, que hace unos talleres que se llaman viajar sola, sin dinero, sin apenas dinero y sin miedo. Entonces, bueno, os animamos a todas las personas que quieran asistir, está invitada, va a ser bastante interesante, y luego pues nos podemos tomar un vermú y debatirlo. Y luego también el día 3 de diciembre, si no me equivoco, hay un taller de clown que se va a llevar a cabo en el espacio espiral, pero que tiene también esta... tiene ahí como un enfoque, una onda más allá del clown, que se va a abordar temas del trabajo invisible. Y por el momento esas dos cosas son... el 25 de noviembre posiblemente haya sorpresas en Torrela Vega. Alguaremos. Pero va a ser más performativo que otra cosa, ¿no? Así que mejor vamos a dejarlo a la sorpresa. Sí, sí, sorpresa. Y bueno, que tenemos el Facebook donde vamos colgando ahí las cosas que vamos haciendo y por si le queréis echar un ojo que es Colectiva La Ruda. Hay otra Colectiva La Ruda con Colombia, así que igual nos aparece, pero entonces estamos en Torrela Vega nosotros. Bueno, se va a pasar el cine forum este verano que está, pero bueno, tampoco quiero dar aquí la palabra para ver por qué. Bueno, muy bien. Bueno, este... Estamos hoy... Vamos a intentar conversar un poquito sobre los temas que aborda el libro de Carolina León, que está aquí y se vino desde Madrid para conversar un poquito sobre él y sobre todas las temáticas que tiene este libro, que bueno, que fuera de lo que ella pueda decir, yo le puedo recomendar un libro imprescindible. Es un libro que se lee muy fácilmente y además está tan claramente explicado el tema de por qué debemos profundizar en el tema de los cuidados que son, hacia dónde debemos implicarnos en ellos y por qué es tan importante, que realmente vale la pena leerlo. Es un camino un poco autobiográfico también en algunas cuestiones porque creo que es algo que también a las que nos movemos entre colectivos, movimientos y espacios políticos, políticos todos, porque yo creo que son políticos todos. Reconocemos como muestras cuando empezamos a ver todas las cuestiones que ella plantea aquí, ¿no? Las reconocemos y más de una vez creo que todas las que estamos acá hemos pensado en estas cosas, porque las hemos visibilizado, las hemos visto como necesarias, ¿no? De trabajar y de debatir y de impulsionar. Pero más allá de que ella, bueno, va a hacer un resumencito para poder acertarles un poco cosas que ella quiere contarles, y nosotros queríamos leer un par de trocitos del libro que nos parecen que definen un poco las preguntas con las que aún, a pesar de haber hecho todo este proceso, se quedan con ella y creo que son las preguntas que nos trasladamos y las reflexiones que debemos luego compartir, ¿no? Y lo interesante sería que después que Carolina lo explique y que más o menos tengamos visible por dónde van las cosas, que hagamos las preguntas que querramos, que nos involucremos hasta el punto de contarnos por qué no vivencias o situaciones que hayan, que hayan puesto de manifiesto todas estas dificultades con las que nos enfrentamos en el día a día y bueno, tal vez nos sirva para, creo que sí, que nos sirve para eso, para darle visibilidad a todo ese tema que no es menor, que es el que nos sostiene, que es el que nos interrelaciona y que es el que nos habilita en definitiva para caminar y para avanzar y para avanzar en cualquier sentido que cargamos a hacerlo. Yo voy a leer dos trocitos que, no sé si alguien lo leyó, ¿alguien leyó el librito? Bueno, ahí los tienen, ahí hay unos cuantos, ¿no? Así que... Una de las noches de esta escritura perdí el sueño y me convencí de que llevaba meses intentando cazar dos conceptos irreconciliables, de que no había dos palabras más alejadas en todo el diccionario que política y cuidados. Entonces, entró en mi cabeza la idea distópica de que toda la posibilidad de política un día quedaría secuestrada por un selecto grupo de sabios que contaría con las condiciones idóneas que demostraría no tener necesidades ni anhelos y sólo esos pocos estarían habilitados para formar un gobierno al que el resto podría llegar con sumo esfuerzo a exponer sus súplicas privadas, desorganizadas e individuales. Nadie se reconocería, nadie sería capaz de poner su problema en común. Otra noche de insomnio me levanté y escribí Hanna no sabía nada de nada y con Hanna, cierto tipo de activistas o politizados que imagina asambleas puras, sin contaminar. En un mundo duro para las cosas pequeñas En un mundo duro para las cosas pequeñas Mi cupa, en la noche del cazador, 1955, señala aquí Me replegué frente a nuevas circunstancias y porque había pasado cierto tiempo separándome de mis hijas de pronto descubrí que en casa tenía dos aspirantes activistas Con renuencia asumí que ahí me esperaba cierta misión en sus llegadas a la adolescencia, a la comunidad identitaria a las preguntas sobre el amor, sus cuerpos o los roles asignados Si bien por mi parte era hora de dejar de hacer de buscar de la limpieza era hora también de volver a mi papel de tutora y escucharlas, guiarlas todo lo invisiblemente que pudiera en sus trayectos abiertos a lo desconocido en un ritual de escenas que se iba llenando de videoclips, youtubers y filosofía En los años precedentes se había logrado trabar riquísimas relaciones con mis vecinos a través del activismo que en el reflujo de vinieron hilos amistosos podía dolerme la soledad a ratos o la ausencia de relaciones románticas o su fracaso continuado pero ya sabía lo que era estar allí y no deseaba volver Los feminismos, las feministas hablan de sororidad casi es que los movimientos anti-autoritarios tendrían que conectar parece que siempre estamos partiendo de cero Los anarquistas creían para empezar en la indispensabilidad de cada uno de ellos en que cada uno era exactamente igual de importante y no se podían dejar caer Así dicho, suena maravilloso Entonces, había entre ellos un reparto de las tareas algún tipo de revisión de la asignación de los cuidados Dicen que Durruti cambiaba pañales sin problema Tenían claro que para lograr algún cambio en la superestructura había que empezar por cambiar nuestras formas de relacionarnos En eso, como feminista no puedo estar más de acuerdo Cuando dos están en contra de que los demás les digan qué tienen que hacer acaban estando de acuerdo el uno con el otro Esto es así Bueno, eso es un poquito un trocito que me parece importante traer en cuanto que que plantea las dos cuestiones que se ponen de manifiesto Por un lado el tema de los cuidados asignados por género que son los que en definitiva cargamos y hacemos y hacemos que sean invisibles de alguna manera cotidianamente y aquellos que se hacen invisibles cuando compartimos con compañeras y compañeras y nos quedamos con ese sabor amargo de repente no saber en el día a día qué le está pasando o qué pasa por su cabeza por su cuerpo o por sus emociones y bueno de eso vamos a hablar y un poco más Bueno, ahora me toca decir hola qué tal buenas tardes y gracias por haber venido y gracias a la vorágine por acoger la presentación gracias al colectivo que se ha prestado también a hacer aquí este este diálogo y estoy ahí como medio roja porque escucharé en otra voz trozos seleccionados por alguien que ella ni me ha dicho lo que quería leer y una de esas partes era como bastante íntima pero bueno esto tiene un poco este libro voy a intentar hacer una cosilla bastante breve y ágil para acercarlo como creo que nadie ha dicho sí yo me lo terminé o yo lo he leído entonces merece la pena o a mí me merece la pena un poquito que me dejéis esos minutos para hacerle hacerle ese acercamiento porque creo que es un libro peculiar no que sea ni el más raro del mundo ni nada de eso pero ese acercamiento desde la portada que es así un poco un poco macarra como me han dicho varias veces desde un subtítulo que yo me empeñé en que permaneciera que me discutía un poco el editor intersecciones entre política y cuidados me discutía en el sentido que decía parece que ese título remite a a un ensayo político de corte académico que no es lo que se va a encontrar dentro y yo decía bueno es que quiero que se que se entienda que hay una que hay un desafío político que parte de que parte de la escritura autobiográfica que parte de la narración de experiencias ajenas también que me fui encontrando y experiencias a las que fui a buscar y a las que fui a retar con una serie de preguntas con una serie de preguntas que ponen estos dos mundos es muy curioso que Mariela haya cogido ese fragmento en el que yo hablo de la distopía en el que la política se ha encapsulado en un gobierno de sabios porque yo a veces lo uso también cuando voy contando cosas del libro porque es el punto en el que en el que en el trayecto de la escritura y de y de llevar lejos lo que eran mis tesis muy a priorísticas terminaba a veces terminaba a veces en ese callejón sin salida donde después de haber hecho 25 entrevistas y haber escrito ya 100 páginas decía pero si es que si es que el mundo no está así hecho si es que la política y los cuidados pertenecen a espacios completamente separados me lo dice todo el rato en telediario me lo dicen los periódicos y cuando los políticos salen jamás hablan de su vida privada o de sus afectos o de sus problemas personales o de a quién cuidan y cuando las políticas las personas las mujeres en la política profesional obviamente estoy hablando aparecen los medios tampoco ponen de manifiesto esos vínculos que todos tenemos en definitiva aunque los estemos invisibilizando entonces eso me pasaba digo después de darle mil vueltas a todo este asunto y de obsesionarme un poco pero bueno retomaba otra vez iba hacia atrás y hacia atrás es un o sea el punto de partida es una intuición mi politización para ser muy breve y por eso contiene algunas partes que cuentan quién soy donde creo que se puede reconocer a algunas personas mi politización es de hace un par de telediarios desde el 15M y esa experiencia para mí era como ultra natural que estábamos muchos a la vez juntos la política era de todos y de todas a la vez de cualquiera en teoría bueno pero se produjeron un montón de cosas pero fue así como un aprendizaje muy de desde desde lo físico desde lo emotivo que que la posibilidad de juntar los cuerpos pensar cosas y hacer cosas juntas estaba ahí y era y era algo nuestro hay partes del libro que cuentan un poco ese proceso creo que hay una cada uno y una debe tener un montón de historia y un trayecto muy diferente pero yo pertenezco un poco a una generación que ha crecido en una apolitización en un relato de organizarse no es no es para ti más o menos por hacer una cosa muy resumida entonces en ese descubrimiento mi descubrimiento o mi o mi politización va de la mano de también algunos discursos feministas que tienen que ver con ver o con poner eso que decimos tantas veces poner la vida en el centro o poner los cuidados en el centro se me mezcla todo y creo que todo el mundo está exactamente igual de de deconstruido en esos en esos aspectos os hablo así como de decir como como si fuese muy naif pero en cierto sentido lo era y mezclo todo y creo que puedo que puedo llevar preguntas sobre quién sostiene los procesos políticos las movilizaciones o los colectivos cómo es esa retaguardia por qué no se cuenta esa retaguardia que es la metáfora que estuve usando con otras amigas allí en Madrid y que luego me la me la quedé para hacer para escribir este libro por qué no tiene relato carne discurso mientras que siempre se está viendo lo espectacular lo épico lo que lo que en la calle sucede que es importante pero que siempre está sostenido por cosas que no que no son visibles entonces voy voy viendo preguntando cosas y conversando con gente que está pues en distintos movimientos colectivos asociaciones y mezclando estos conceptos que a mí me parecía que era que era importante revisar todo esto obviamente nace de que existe una serie de materiales que me habían puesto las pilas y nos han puesto las pilas en los últimos tiempos sobre todo desde la crítica feminista a la economía clásica los textos por ejemplo de Amaya Pérez Orozco por decir cosas que probablemente habéis o conocéis o por supuesto el trabajo de Silvia Federici cuando revisa desde el contenido desde la crítica feminista toda la teoría marxista y parte de la historia pero además de Caliban y la bruja está el libro de revolución en punto cero que es súper importante con artículos que revisan ese tipo de cosas entonces esa mirar o tratar de mirar en donde no se suele mirar era un poco el punto motor de ponerme a hacer de ponerme a escribir estas historias y entender también que la política no era una cosa como en la distopía no era una cosa que estaba separada de la vida de los cuerpos y de nuestro cotidiano sino que era algo que deberíamos poder llevar ejercer y mantener en marcha en un cotidiano y que al final si somos capaces de ver que esa economía lo que está oculto debajo del iceberg para mí también era política lo que está oculto es decir esos procesos invisibles que a veces podían ser cosas tan sencillas o tan o tan pueriles como que el espacio en el que se va a juntar un colectivo esté limpio y esté arreglado y tenga y tenga lo que tenga que tener pero había otras muchas cosas que creo que se podían considerar parte de procesos de cuidados como temas de interrelaciones temas afectivos y siguiendo y tirando de esos hilos también llegaba a otras formas de ver el problema o la pregunta si vamos a hablar a ver todos estos procesos de cuidados tenemos que ver quién está en la política durante un buen montón de tiempo para mí 15 m y posteriores los dos años posteriores se puede decir que bueno éramos un montón estamos todo el rato movilizados en la calle haciendo un montón de cosas y de campañas pero que poco a poco hay cuerpos que se tienen que ir retirando y que ahí se suman cansancios o se suman situaciones de de atención a problemas que están en lo personal en lo privado problemas que se suelen tratar que se suelen entender como bueno es privado vale pues ahora vas a ser mamá o ahora resulta que tus padres están muy mayores están enfermando o ahora todas esas cosas que a veces o que normalmente los colectivos y asociaciones no están acostumbrados a poner ahí dentro bueno suceden son situaciones de la vida te entendemos esperamos que vuelvas en fin que vamos a hacer con eso yo me fui encontrando con muchos tipos de acercamiento no es un libro o sea es un libro que parte si de un a priori en cuanto a lo teórico pero que va a preguntar y a mirar entonces no no busco cuestionar ni a la gente ni a los colectivos sino que me van me van contando cómo se producen ciertas estrategias son colectivos seleccionados en el sentido de que podía de que me podían dar un rebote a este tipo de cosas no todo el mundo se ha puesto a pensar qué hacemos con esas dependencias o con esas necesidades de cuidado y y entonces pues por ejemplo habéis podemos encontrar que un colectivo que nace de una de una vulnerabilidad muy concreta que en ese os estoy comentando un capítulo que es el de Garaldea que nace de la un colectivo de personas que eh eh han pasado por terapia de atención a la a sus drogodependencias pero que bueno que eh una vez que la comunidad de Madrid está desmantelando el las las redes de de esa de esa atención deciden organizarse y se quedan ocupando un espacio entonces parte desde gente que tiene pues pues un problema muy concreto pero eh se organizan y se desde el horizontal también con algunos de los ex trabajadores de de ese centro de atención y eh asambleariamente empiezan a vivir en como como una comuna ¿no? y a crear un espacio para otros se plantean una serie de cuestiones que tienen que ver con cuidar el espacio cuidar al colectivo mantener un buen tono vital eh no se permiten recaídas ¿no? es como el gran la gran línea roja pero en algún momento de la vida de ese colectivo de la que pude ver para o sea pude escribir en el en el libro porque el colectivo continúa y menos mal con muy buena salud eh les llegan otros retos y es que de pronto resulta que hay otras atenciones inmediatas y urgentes como que es que empieza a venir eh a ese colectivo gente que no viene de las drogadependencias pero tiene criaturas que cuidar bueno van ese es uno de los ejemplos que van apareciendo en el libro yo me tengo en en otros donde veo que las la interrelación o sea gente que quiere hacer cosas transformar el mundo pero que además eh no se está olvidando de eh procesos personales que pueden eh apartar o o o desactivar a ciertas personas del colectivo y se van dando diferentes respuestas eh hay una otra otro capítulo dedicado por ejemplo al colectivo que funcionó en Madrid eh a partir de la promulgación del Real Decreto Ley que eh quita la sanidad a los inmigrantes sin papeles en 2012 y yo soy sanidad universal de algún modo también es un colectivo mixto muy curioso porque son profesionales de la salud están en un lugar en el que son personas acostumbradas bueno a que su trabajo al final es cuidar de otros les quitan con ese decreto la eh bueno el derecho a cuidar en ese de una manera universal y de una manera eh distribuida y extendida y se ponen a trabajar también con personas que vienen de otro tipo de colectivos más políticos pues para crear para campañas de concienciación y para dar eh además en un contexto pues eso de personas que se van quedando sin su derecho a la sanidad atender esas necesidad puntual entonces se crean grupos de acompañamiento para personas que tienen que pues pues enfermedades pero no pueden pasar la puerta de un centro de salud porque ya no tienen tarjeta y la forma de trabajar de ese colectivo que viene bueno que es muy mezclado que son médicos y se bajan de su pedestal de médicos para para hacerse activistas de algún modo pues también tiene mucho que ver con con la tener en cuenta el proceso de de todas aquellas personas que llegaban a la asamblea porque porque resultaba que eh todas sumaban y todas podían aportar al al producto final y a que y a que sus campañas fueran más exitosas pero todo esto al fin poco a poco y en y en la mezcolanza que me iba haciendo entre cuidados y políticas llegué a a considerar que si que si la parte oculta del iceberg es lo que la economía oficial no quiere no quiere reconocer y no quiere contabilizar y no quiere pagar también en en lo político a mí me parecía importante que aquellas personas que dejaban por decirlo de una manera muy rápida dejaban una primera línea o dejaban ese lugar de visibilidad que tiene lo político más más activista o militante para cuidar o para atender de manera bueno de manera privada porque así está organizado el mundo no eh a mí me parecía que eso también tenía un componente político y entonces en algún punto del libro empiezo a dedicarme a personas que cuya actividad principal en la vida es atender y cuidar a otras personas de una manera voluntariosa o de una manera consciente de una manera activa que a mí me parecía también una forma de activismo por decirlo por decirlo muy rápido y más o menos eso es lo que he ido contando aparte de que también aparezcan mis algunas pequeñas historias en las que bueno porque porque también es el es el relato de de cómo me voy he ido desentrañando esta por decirlo de algún modo pequeña teoría ¿no? que tampoco es que sea ni tan original creo que tiene bastantes tiene muchas abuelas y y madres ¿no? esta teoría de intentar politizar toda esa parte oculta de de procesos que en este caso serían bueno cómo nos organizamos y y trabajamos en común pero podría dedicarme unos minutitos para que que creo que suele ser la parte más o que pueda dar más juego más polémica a hablar de de qué podría ser esto de politizar los cuidados ¿vale? porque quiero quiero situarlo después de que he aprendido en el trayecto que no lo no lo no tenía ni ni idea muy al principio de de idear esta esta cosilla yo creo que ahora después ya vamos a conversar y vosotras me me tiráis pero un pequeño así como como marco teórico desde los feminismos todavía yo creo que no tenemos ninguna respuesta bien estructurada sobre sobre este asunto y hasta el día de hoy o sea yo soy de esa misma corriente que que tiene como lema vamos a poner los cuidados en el centro cuando lo cuando lo convertimos en un lema creo que a veces corremos el riesgo de de quitarle la materialidad que tiene ¿no? es muy difícil es difícil discutir a veces en asamblea en colectivo a veces incluso tanto si son mixtos como si no lo son cuando también son colectivos feministas y no mixtos a veces puede pasar que hablamos de los cuidados pero realmente no sabemos muy bien de qué estamos hablando ¿qué quiero decir con esto? nos hemos nos hemos volcado en las últimas cuatro o cinco décadas en unas luchas que eran absolutamente imprescindibles de encontrar de ir usurpando los lugares que se nos habían arrebatado ¿no? espacios roles voces liderazgos profesiones estudios ¿cuántas cosas no se habrán conquistado? derechos leyes bueno y todo aquello que se podría resumir con la liberación y muy poquito después o sea yo creo que muy muy impelidas también porque la crisis económica pone pone al trasluz la crisis de los cuidados que nos que va a pasarnos que nos está pasando pero pero que va a ir yo creo que agudizándose empezamos a hablar de revalorizar los cuidados y y estamos ahí o sea yo estoy ahí en esa misma crítica que han hecho las las de la economía feminista como Amaya Pérez Orozco que mencionaba hace un momentito eso lo podemos ver en una o sea como que a ver retomo el hilo que me estoy perdiendo un poquito nos cuesta un poquito hablar de los cuidados en tanto desde el feminismo como imaginemos ya cuando cuando salimos a al espacio donde donde no hay un discurso feminista demasiado muy aceptado ¿no? me dicen a mí algunas compañeras más mayores es que de esto lo que tenemos que hacer es liberarnos es que las mujeres siempre hemos cuidado esta ha sido nuestra tarea mi madre lo ha hecho yo lo que quería era liberarme y yo también creo que todavía tenemos mucho que pelear y que luchar por liberarnos en ese sentido porque nuestras asociaciones y es más allá de la educación que se ha podido que han podido absorber las generaciones un poquito más mayores que la mía de que su vida era la de atender a otros ¿no? o sea tu vida va a ser casarte atender al marido y luego a los hijos y luego ya también a tus padres es mucho más allá de esa educación porque yo creo que todavía estamos dándole a niños y niñas roles completamente distintos y a ellas se les enseña también de una manera pues a lo mejor no se llama cuidar pero se llama ser más modosa no llamar la atención tener más en cuenta al resto y no crear conflictos todavía no hay ni de lejos una educación igualitaria en ese sentido en cuanto a los roles y creo que estamos como años luz de poder decir bueno pues sí hemos alcanzado la posibilidad de que todas podamos liberarnos de esos roles asignados y de cuidar automáticamente ¿a las feministas? más mayores que yo cuando me han venido a decir este tipo de cosas de ¿qué es esto de poner los cuidados en el centro? ¿y esto qué sentido político puede tener? yo trato de bueno creo que otras muchas también trato de decirles pero es que nosotros o sea si nosotras no estamos tratando de recoger otra vez el trabajo de cuidados lo que estamos tratando de hacer es de ponerlo en valor no sé cómo lo conseguiremos pero ponerlo en valor para que sea sexy incluso si pudiéramos decirlo de algún modo para poder compartirlo para poder compartirlo tenemos que quitarnos de en medio durante una buena temporada porque cuando nos hemos liberado lo que hemos hecho básicamente lo analiza muy bien la gente de la economía es trasladarlo de clase eso es así cuando nosotras creamos instituciones para que cuiden de nuestros mayores y muy probablemente hay no y probablemente no seguro hay 200.000 situaciones en las que nuestros mayores o nuestros pequeños o nosotros mismos necesitamos ayuda profesional e institucionalizada pero cuando creamos instituciones lo que estamos haciendo es separarlos no verlos seguir actuando en el mundo de la economía de la política de la empresa de lo que queramos como si fuésemos personas que no dependemos de nada porque porque separamos a las personas más pequeñas muchas veces de las personas más pequeñas no queremos separarnos y de esa parte de las crianzas es muy posible que sí queramos hacernos cargo pero a las personas más mayores y al final de la vida y a la parte más menos grata de ver y de tratar yo todas estas cosas las he aprendido escuchando a la gente que estaba en el libro y otras muchas que no aparecen pero creo que el feminismo que nos ha liberado que no vamos a pronunciar a esas cosas también ha jugado un poco con la con la misma noción de individuo autónomo y autosuficiente independiente que nos vende el capitalismo y que cree que es el ideal de identidad individual que hay que actuar en el mundo y con la cual si tú no eres esa pues eres un fracasado o una fracasada entonces bueno yo tengo mogollón de dudas teóricas en esos aspectos cuesta muchas veces hablar de los cuidados de ponerles darle su valor y hacer que sea una tarea que podamos trasladar a todas las personas y poder compartirlas con nuestros compañeros también en las militanzas y los colectivos y que a veces estamos como siempre en el borde de resencializarlos en el borde de bueno venga si los cuidados son maravillosos no sé qué bueno pues mejor tú pero total si son tan maravillosos ¿por qué no seguís haciéndolos? y creo que es una pequeña que es un pequeño reto que tenemos es uno más nada más de las montones de luchas muy potentes y urgentes quizás mucho más urgentes que el mundo del feminismo de ahora y de aquí tiene entre manos pero bueno esa para mí es una duda que a mí me gustaría que vosotras desde vuestras experiencias y los que estéis por aquí escuchando podamos discutir ¿qué hacemos con lo privado? ¿qué hacemos con el politizar dentro de los colectivos las dependencias de grado mayor? nosotras desde el mundo este de la crítica feminista de la economía y desde también el ecofeminismo se suele hablar de que hay dependencias con una intensidad mayor pero que pero que en realidad somos todos interdependientes y que esa es una realidad que no que nos instan a no ver y a trabajar como eso como decía hace un momento autónomos independientes de forma ficticia y encima además compitiendo unos con otros frente a ese paradigma se trata de proponer uno nuevo en el que todos dependemos de todos deberíamos poder también sentirnos afectados o cuidarnos mínimamente que después ya veremos de dónde sacamos recursos para cuidarnos de manera material que esa parte es muy dura y muy y nos queda mucho por sacar lo dejo por aquí a ver qué más qué experiencias hay por ahí de compatibilizar cuidados con la militancia o de ponerlos en el centro en colectivos que algunas encontraréis en el libro otras no bueno no sé si alguien quiere un poquito intervenir o comentar alguien quiere ahora mismo decir algo yo quería hacerle una pregunta cuando hablabas de los colectivos a los que habías hecho entrevistas has citado a Josie Sanidad Universal y a gente que venía del sur me entiendo pero que más colectivos porque ahora me venía a mí que desconozco si hay algún colectivo que por ejemplo esté tratando este tema que hablabas tú de las dependencias con gente mayor que es algo que me parece súper necesario y que ahora por ejemplo me está tocando desde lo profesional que estoy haciendo acompañamientos a gente mayor mujeres el 90% que si no se las hace cargo a la institución hay personas migrantes que están internas en su casa o haciendo apoyos y que se están dando unos vínculos más allá de lo profesional súper interesantes de cuidados también afectivos más allá de lo puntual que parece aséptico que ves desde fuera la que viene a ayudar entonces eso me está dando vueltas y me está pareciendo súper interesante y desconozco si hay colectivos que estén trabajando esto porque creo que es un frente muy necesario si se habla cuando hablamos de cuidados piensas en salud piensas en los propios colectivos políticos cómo se cuelan de sí qué cosas se ponen ahí en la asamblea para tratar pero el tema de mayor es algo que queda mucho creo por trabajar y que al final eso lo que tú dices terminas la vida y estás en tu casa y yo no me he encontrado con ninguno que conozca pero no quiere decir que no existan o sea como con gente organizada que esté buscando estrategias para que esas personas supervida incluso gente mayor porque tal vez ahora existan nuevos procesos en estas nuevas generaciones no sé quién sabe es algo que pienso porque claro las mujeres todas que yo me encuentro ahora son de otra generación y son de no molestar siempre me dicen todo el rato no molestar a los hijos no molestar a nadie están muy atareados yo puedo con todo estoy alucinada de fortaleza entre comillas porque luego también hay ansiolíticos o sea quiero decir todo eso que me está dejando loca entonces el hecho de que pues eso de quizás nuevas formas de cuidarnos en las personas mayores no sé por eso preguntaba si se están dando algunos procesos que desconozco y que me parece interesante es que a mí se me estaba ocurriendo mientras lo decías estas nuevas comunidades que ahora están en el tema del co-housing por ejemplo sí eso es lo que me sonaba pero claro gente que viene de la política claro nosotros a mí todo eso en París hay un colectivo de mujeres feministas que viven todas juntas mujeres mayores y se cuidan entre ellas no sé cómo se llama pero lo he leído hace un poco de algún lado o sea que bueno lo que existe es eso las personas organizándose entre ellas por siempre sí claro pero eso viene ayer también salió un poco en la charla de Bilbao eso viene a partir de personas que ya tenían una cierto tipo de colectividad aunque fuese de ciudad urbana o de haber trabajado juntas imaginemos que la ruda dentro de 20 años dice a ver quién me va a cuidar quiero quiero ser una carga para mis hijos quiero una residencia las residencias no hay plazas son carísimas o sea ese lugar el lugar del final de la de la vida ¿no? es un es un sitio del que realmente no hemos trabajado políticamente y y donde creo que no hay he visto ese tipo de organización pero claro que viene desde el horizontal de vamos a crearnos recursos porque va a venir cada vez lo peor ¿no? va a venir el deterioro y y no quiero estar solo sola cosa que me parece potentísimo pero bueno que están los que conozco son así como en plan piloto ¿no? no sé si alguien sabe alguna cosa que no escucha no te diga no te diga a ti sabes lo que estaba pensando en realidad igual no sé la estupidez que voy a decir igual el problema es que nos organizamos para luchar por cosas concretas y no nos organizamos para vivir estaba pensando justo hoy terminamos una movilización que en la distancia estaba acompañando en Colombia de indígenas y a mí siempre me ha sorprendido que ellas especialmente ellas pero ellos también cuando se movilizan ahora había 100.000 indígenas en la calle nunca es un problema que hacemos con los niños y con las niñas ni que hacemos con los viejos nunca es un problema sobre la mesa porque como están tienen una forma de vida no capitalista viven comunitariamente por lo tanto si una parte se va a movilizar otra parte se encarga de quien se quede en la comunidad o sea nadie duda no tiene que montar una guardería es que la gente que se queda en la comunidad se encarga de la alimentación de los chavales o del cuidado de los viejos o de lo que sea y cuando se está en movilización pues es tan normal que hay que preparar comida para todos hay que cuidarse y no sé qué entonces igual el problema de fondo volvemos siempre al capitalismo es que ese individualismo tan perverso que genera el capitalismo porque es la base es el ADN del capitalismo si en eso no hay si tú no crees que puedes sola pues no es capitalista o sea es fundamental que crees que puedes sola para que quieras más dinero o quieras no sé qué o quieras entonces no sé quizá parte del problema y es una autotípica lo que digo es que solamente cuando vemos vemos el problema de que me he parido tengo que solucionar este problemita o mis padres estaban muy viejos tengo que solucionar este problemita pensamos en eso o yo estoy envejeciendo entonces vamos a montar una comuna de gente mayor para el cohousing o lo que sea el caso de vivir e igual habría que empezar la discusión por otro lado porque entonces los cuidados no serían un tema ni de las mujeres ni serían un tema de la lucha feminista sería algo normal cuidarse porque nos organizamos para vivir juntas es utópico lo que estoy diciendo pero creo que si no podemos imaginar lo utópico pues no hacemos nada bueno era escuchando me surgía nos organizamos para evitar los desahucios o para la lucha feminista pero luego a veces y esto es una autocrítica no sabemos que le pasa a nuestra compañera o a nuestro compañero no sabemos de donde viene no sabemos si no ha dormido porque no se le preocupa tal tema o si tiene un marrón en su casa a veces nos falta toda esa parte no tanto porque sea poco sexy que la miente sino porque es que no nos organizamos para eso yo creo que ahí hay una concepción como yo creo que cada vez que intento contar el libro me enredo por un lado o por otro y no termino de contarlo del todo pero creo que hay una concepción que no sé muy bien bueno creo que sé de dónde viene pero bueno la idea de la política como algo puro como algo que se ejerce por fuera de la vida bueno toda una tradición que pueda probablemente un filósofo podría encontrarle 25 siglos de textos que le van añadiendo cosas sin embargo tú has señalado formas de organización de vida y de lucha que parten de las comunidades y de otra forma de interrelación pero aquí para nosotros todavía igual que separamos tenemos que estar medianamente bien cuerdos despiertos por la mañana limpios y sanos para ir al trabajo y atender en ese aspecto en nuestras interrelaciones así activistas tampoco salvo por algunas tradiciones tampoco sabemos muy bien incorporar toda esa parte hay una parte del libro en el que trato de ensayar lo que he podido ver de formas de trabajar para que no sea un dejo fuera todo lo que me pasa hay un lema que yo siempre me remito porque porque me da mucho coraje hay un lema que dice a la asamblea se viene llorada de casa es la es la para mí lo peor la cosa más horrenda que puede pasar a nosotras a nosotras no se es yo creo que cuando nos organizamos por ejemplo os voy a poner algo que seguro que ya habéis pasado unas cuantas por ese tipo de trabajo en un colectivo feminista sale de una manera mucho más natural poner lo privado lo que se asocia a nuestras vidas privadas a trabajar en colectivo y una de las experiencias en las que yo he participado recientemente es en organizarnos en los barrios en Madrid cuando va a haber fiestas para crear esos puntos de autodefensa que hemos llamado violetas o morados para mí son fundamentales incluso cuando ni siquiera tengamos los recursos para atender una posible agresión si vienen y cuentan para mí son fundamentales esos espacios en los que todas las que hemos participado durante la preparación y los cuatro días de fiesta hemos estado compartiendo y es que en ese compartir en el que hoy no puedo ir la chica mi hija pequeña no sé qué no sé cuánto pero no mejor tráetela que vamos a ocuparnos de los niños un rato luego ya se irán a casa en ese poner en común las cosas que nos afectan es donde al final terminamos generando mejores lazos más potencia al final y mejor interrelación sé que hay desafíos políticos y con objetivos que hay que trazar estrategias y que hay que trazar cosas muy serias y por eso no pasa nada es el fútbol pero yo creo que todo se puede hacer incorporando de una manera mucho más versátil y flexible quiénes somos cómo estamos y nuestras vidas lo otro bueno se puede seguir haciendo pero me parece un poco artificioso y vosotros tenéis muchas más experiencias podéis yo quería bueno yo creo que con el tema cuando Paco comentaba lo de lo de Colombia lo de creo que también el tanto el feminismo como los movimientos o los colectivos que se mueven de manera diferente en Latinoamérica que en Europa ¿no? la historia del feminismo europeo y del feminismo americano son totalmente diferentes aunque tengamos puntos en los que confluyen y en los que han este ganado batallas juntas pero sí que hay una una batalla que creo que Latinoamérica la tiene un poco más de avanzada en el tema de los cuidados en cuanto a que la mayoría de las personas que participan en colectivos o en movimientos de base tienen muchas necesidades sin cubrir y comunes y eso solidariza mucho teja redes crea lazos de apoyo y es mucho más fácil que dentro de esos colectivos o esos grupos humanos sea que estén trabajando con lo que estén espontáneamente surjan los cuidados como algo cotidiano como algo que hay que atender además de ir a la movilización o hacer la pancarta o no hay que pensar quién va a hacer la comida quién lleva a los niños de fulano que va a estar acá todo eso se forma parte forma parte de ese tejido que que antecede a cualquier cosa que genere un colectivo o un movimiento no está todo metido y yo creo que también cuando leyendo el libro de de Carolina a pesar de que muchas veces sí que sí que yo pensé algunas de las mismas cosas que están planteadas acá al enfrentarme en diferentes colectivos con esas dificultades si es cierto que encontrás mucho más muchas más redes de apoyo entre los colectivos vulnerables que los que no lo son tanto me refiero a nivel económico a nivel afectivo a nivel la vulnerabilidad de alguna manera junta y hace que se se cuiden entre las personas de otra manera cuando cuando las mujeres sobre todo sí es cierto que sobre todo entre mujeres ¿no? es cierto eso también pero hay muchísimas experiencias de colectivos que no son parte de ninguna organización política específica que estén trabajando por un tema que sea de todas pero que sí tienen esas redes de apoyo afectivo generadas por la necesidad o por la forma en que se desarrollan sus vidas ¿no? hay una parte en la que ella plantea el trabajo de las de las empleadas domésticas por ejemplo que es un poco lo que también contaba Ángela de la gente que trabaja cuidando a otra gente y de cómo esa gente en su mayoría tiene que tener unas redes de apoyo que puedan sostenerle el que vaya a cuidar porque si no no puede hacerlo y eso se da con una naturalidad que en el ámbito político y en el ámbito militante no se da y es lamentable pero es así ¿cómo unimos esos cuidados? ¿no? el cuidado en lo político y el cuidado en lo afectivo o en lo emocional que sostiene en lo político porque de alguna manera es lo que está sosteniéndolo sería imposible que que muchas personas participáramos de actividades que tenemos o de o de charlas o de asambleas o de espacios si no tuviéramos quien sostiene por otro lado sea quien sea ¿no? o que nos cuide un rato a las niñas y a los niños o que haga la comida o que haga los recados o que vaya a buscar a la farmacia algo que precisa la abuela o que todo eso está ahí pero eso está ahí de una forma que se nos ha hecho costumbre que esté separado que vaya por un lado todo el trabajo que está relacionado con la militancia como algo que no tiene nada que ver con esa otra parte ¿no? y y yo creo que a pesar de de que queda muchísimo camino como decía Carolina creo que de alguna manera el tema asambleario hay un poco introducido ¿no? el tema de los cuidados desde el momento en que ya en cualquiera de los colectivos en los que funcionemos se habla por lo menos ¿no? de si hay alguien en la asamblea que no se sienta a gusto si tiene un problema si le si en ese si ese día está pasando por un mal día bueno atenderlo un segundo esperar volver a empezar pedir un descanso cuando vemos que se agotan las posibilidades de seguir avanzando en un tema porque nos damos cuenta de que de repente las personas que están debatiendo hay dos o tres o cuatro que no están a gusto porque por la razón que sea pero no sabemos cuál ¿no? y esa falta de de sentirnos afectivamente vinculados en un espacio creo que nos trae después la consecuencia de no llegar a resolver bien ninguno de los otros problemas que tenemos por delante ¿no? y bueno un poco eso ¿no? yo un poco también recogiendo lo que Paco sacaba yo creo que algunos de nuestros problemas primero que el mundo está bastante mal hecho ¿no? o sea que hay cosas hay cosas como muy de raíz que tenemos que cambiar pero a ver cómo y cuándo y quiénes y cómo y con qué poder pero pero hay una cosa que creo que nos pasa si digo lo de poner la vida en el centro hay que llenarlo de contenido y lo que nos pasa con la política es que muchas veces no estamos estamos trabajando cosas muy abstractas o que tienen que ver con las leyes que hacen que hay que tomar el estado de la institución y mil cosas así como como que eso quedan muy lejos de nosotros quedan en esa en ese espacio que no nos pertenece que pertenece solo a un puñado de sabios haciendo una cosa como exagerada ¿no? haciendo poco caricatura siempre me remito o me suelo remitir al capítulo que ha mencionado Mariela de las de las trabajadoras domésticas que están organizadas en Madrid hay un colectivo hay más de uno pero yo me acerqué a la gente del territorio doméstico son muy conocidas llevan más de 10 años tienen un bueno se han ganado una legitimidad en su lucha y en su reclamar derechos para el colectivo que también trabajan hoy por hoy organizando congresos y cosas así pero pero tienen un trabajo de base que lo que pude conocer se acerca bastante a mi idea de esto de juntar y de no separar juntar y que la política y los cuidados van todos juntos la vida y el cambiar el mundo tendría que ir un poco más juntos para no hacer mucho spoiler os voy a leer un pequeño un pequeño fragmento sobre las entrevistas que hice a algunas de ellas del colectivo en la escena 1 mujeres que sabéis que vienen la mayoría de ellas migrantes y que han tenido que trascender una debilidad fundamental el estar sin derechos y sin papeles en España mujeres que se saben carentes de derechos saltan desde el aislamiento a la organización en la escena 2 las experiencias de aquellas que lo han conseguido puestas en común disparan el pensamiento y la acción del grupo en la escena 3 el colectivo tiene abiertos los frentes políticos a la vez que mantiene como objetivo el crecimiento de cada una de ellas y eso las hace abordar sus luchas de un modo bastante heterodoxo Lucrecia describe en sus palabras no solo estamos en lucha sino que hacemos teatro y los teatros sirven para autocuidarnos eso sería con su acento era nicaragüense ahora nos estamos formando en gestal y con eso superamos muchas cosas como personas y también vamos a ayudar a otras hacemos actividades de ocio hacemos comidas juntas antes salíamos para verano a una casa y allí la pasábamos bien haciendo actividades o descansando siempre estamos en eso de autocuidarnos y una y otra vez en las dos entrevistas que están dentro de este capítulo ellas decían nos acuerpamos nosotras es que nuestras asambleas son también para acuerparnos y al final de que me lo dijeran varias veces pero que coño que quieres decir pues es que todo eso nuestras asambleas no son solo para debatir y lanzar unos objetivos que también a veces son superambiciosas y están en una pelea por sus derechos son para cuidarse porque vienen de a lo mejor estar seis días seguidos metidas en la casa de Majada Onda cuidando al abuelo de 96 años y solo salen de ese lugar para el domingo echar un rato con la familia y juntarse en la asamblea de su colectivo entonces bueno me parece que el acuerpamiento es un concepto muy interesante en todo esto que estamos hablando pero a la hora de torearlo a diario sabemos que el polo opuesto al que estáis comentando de los ancianos sería el de los críos recién llegados supongo que conocéis el título de otra Carolina de donde está mi tribu Carolina Telormo supongo que conocéis los libros de Casilda Rodríguez que hablan y comentan desde la primera dependencia básica si se frustra lo que ocurre después la primera interdependencia más básica entre la madre y el crío los Yequana Jan Lidloff en busca del bienestar perdido el concepto del continuo donde ese tipo de cosas que estamos comentando aquí parece que sucedieran con toda naturalidad y no hubiera toda esta problemática entonces gente junta o como juntar gente todos sabemos que por ejemplo en la etapa de estudiantes puede ser frecuente que gente junta en un piso pasan lo que pasan discuten lo que discuten pero aportando una pequeña cantidad económica consiguen estar en un piso normalmente del cual el dueño se lucra un montón también podemos imaginar que en el sentido de la ancianidad que estamos comentando los proyectos que hemos visto todos en prensa suelen ser muy caros cuando gente mayor todavía con sus habilidades enteras se deciden a irse construyendo algo que suele incluir incluso cosas churriguerescas como el jacuzzi estancias para hospitalización etc en todas esas cosas supongo que tienen pensado la gente que se reúna para ello qué va a pasar según van deteriorándose más qué va a pasar si se les va a echar no se les va a echar quién se va a hacer cargo etc pero no es difícil pensar que gente más con menos como decís más pobre un chalet que hoy día o una casa que puede costar 800 o 900 o 1000 euros incluso de alquiler pues 5 personas ancianas o por extremarlo puede haber mezclas yo entiendo que son mejores las mezclas que personas de un mismo rango puestas a vivir juntas pero 5 personas ancianas con 200 euros igual pagaban la casa entre todas y con un poco más igual hasta tienen alguien que les atienda por en medio de los que buscan como Carolina del Olmo una tribu para apoyarse en lo en lo básico primario no dicen las sandeces que decía la otra noche la tonta esta la Samantha con perdón que yo no soy mujer pero muchas de las cosas que dice me hieren profundamente por como las contempla y como las suelta respecto al tema de tener hijos porque se cuestiona el tener hijos pero el sistema no lo cuestiona para nada vivimos como dice ella en el mejor de los mundos como dice mucha gente y los que estamos diciendo este tipo de cosas de que el mundo anda un poco a poco que lo miremos medio mal es que somos unos agonías entonces por la zona de en medio si dejamos a un lado las otras yo creo que no es tan difícil tampoco pensar como decís que en muchas zonas del mundo la gente que viene aquí los inmigrantes como acaban viviendo arracimados en pisos y se sostienen y se apoyan aunque sean en camas calientes que van turnando y sin llegar a esos extremos no es tan poco difícil siempre que los cada unos los unos mismos en los que hemos crecido que para mí son el caballo de batalla se combatan suficientemente gente junta podría vivir junta en determinados negocios siempre aludo un taller un kiosco antes del euro había kioscos no sé la crisis lo que les afectaba donde el dinero que se juntaba daba para que un grupo amplio de personas con hijos pudiera vivir por supuesto según y como se planteen una cierta austeridad sus necesidades etc igual solo trabajarían dos horas al día en ese kiosco y girando todos para que no se estereotipen los papeles los liderazgos las historias que se decide otra cosa porque no a todo el mundo le gusta ir al kiosco o los clientes lo ven chungo pero hay maneras hay maneras de contemplar gente junta el principal obstáculo que yo veo es ese cada uno poco cuestionado esa individualidad no suficientemente nunca bien cuestionada y que acaba haciendo que la gente acabe en cualquiera de los intentos de juntamiento acaban discutiendo porque no se soportan porque no o siempre es más o acaba siendo más en un cierto trance de tiempo lo que separa que lo que une entonces lo a filtrar lo a depurar lo a pulir siempre sería el acabar acercándose como archipiélagos va a haber más lo que junta que lo que separa y yo creo que es como dices ahí en una trinchera que está ahí a la vista estamos en ella y que es en acción en marcha y no tiene o sea es más las ágoras como tú dices del 15M o los posibles también me lo han oído aquí más de los jardines epicúreos que pudiéramos montar en el jardín de nuestra casa son sitios para seguir haciendo esa misma militancia pero ya desde el apoyo constante continuo como no se hace así pues solemos ir a esos sitios como estáis diciendo meramente casi como individuos que al ratito decimos uy me voy que tengo que cuidar al viejo a los niños a quien sea y tenemos que desperdigarnos a nuestra unidad individual con sus supuestas cargas individuales eso es lo que quería aportar me ha explicado todo en serio no es ironía en absoluto o sea y ahí que tenemos que tenemos en contra el patriarcado para empezar que distribuye y asigna lo no natural a lo supuestamente bueno a los sexos y tenemos un a ver que hacemos con la sociedad organizada tal como está organizada individualistamente que hacemos con lo que yo señalo al principio de nuestra falta de conciencia colectiva y falta de educación política o sea yo de verdad que no me quiero quitar responsabilidad pero creo que si ni siquiera nos explicaban de pequeño que a lo mejor 30 personas de clase podían conseguir algo ¿no? como echar al profesor gilipollas si no tenemos esa conciencia de que sabemos hacer cosas juntos a lo mejor bueno yo me tuve que esperar a tener 40 para enterarme otros empiezan mucho más temprano y menos mal pero pero como como instalamos un poquito esa o vamos mermando ese cada uno y cada una que tú estás señalando ¿no? que me gusta tu forma de decirlo ¿es el individuo un problema? que yo no sé tampoco si el individuo es un problema es otro pero yo parto de que sí vamos o sea el debate lo dejo ahí parto de que sí el encuerpamiento que tú has dicho me gusta o me gusta en Casilda cuando habla de un telar un telar a construir en el que hay que estar fabricando continuamente la trama y la urdimbre como se hace en el tejido del telar ahora que fuera ello en que consiste ello pues es lo que es sadilucidar y hablando de ello sea en las plazas o sea en los jardines epicúreos o sea aquí es como ya estamos quizás haciendo un posible hacer de diluir lo que los palos en las ruedas que lo obstaculicen pero no es fácil yo creo que no es fácil lo decimos lo deseamos todos pero no es sencillo yo creo que el aporte que haces en el libro es plantearlo respecto a los espacios también de lucha y de militancia porque yo creo que la contradicción se hace tan grande claro que nos han hecho individualistas que no hay formación para aprender que podemos vivir juntas y con nosotros un montón de cosas juntas pero por supuesto para eso es la escuela antes lo hablábamos ¿no? para cambiar esto hay que reventar las escuelas o cambiarlas como lo que lo intentan ¿no? pero yo como no creo que se puedan cambiar algunas cosas es evidente pero es que los espacios de militancia y de activismo es ya la contradicción es absolutamente no sé brutal yo ahí quería meter otro elemento era que el problema y por hecho hablamos de espacios de militancia y de activismo básicamente de izquierda porque la derecha también es activista y militante ellos no tienen ningún problema con esto el problema además es que solemos querer imponer o sea eso de a la asamblea se viene llorado yo creo que tiene que ver con esa obsesión de las izquierdas y me puedo incluir con tener la razón y con que hay causas tan grandes que están por encima del individuo entonces las izquierdas somos tan individualistas como la derecha porque somos capitalistas lo siento mucho pero el marxismo es capitalista es una cagada en mi opinión porque nos rompe con el capitalismo siempre intenta abrir brechas pero no busca no propone alternativas debido a lo capitalista al final es industrializante estamos en el aniversario de la revolución rusa y algunos me querrán matar por lo que voy a decir pero al final lo que hizo la revolución rusa fue cosas maravillosas por un lado pero por otro fue industrializar y hacer capitalista en una sociedad campesina en fin más complejo ya lo sé pero no lo sé pero no no es más complejo pero lo que quiero decir es hay una matriz y eso ha habido críticas desde el sur muy fuertes hay una matriz capitalista y colonialista en la propiedad europea eso está así lo que quiere en nuestros entornos en meditancia y activismo quizá lo que deberíamos empezar también es a renunciar a tener la razón cuando digo la razón es la razón absoluta esa razón sublime que está por encima de todas nosotras y que no puedes ven llorado no te quejes no tienes que irte sacrificate por la causa trabaja 27 horas al día para que la revolución sea posible y empezar también a hablar en otros términos ¿no? esos términos de construir alternativas porque siempre estamos criticando siempre tenemos un diagnóstico perfecto de las circunstancias siempre tenemos de todo pero y Pedro está aquí delante la construcción ¿qué hacemos? y ahora ¿cómo hacemos? ¿cómo construimos alternativas que no denuncian sino que muestran caminos ¿no? caminos pequeñitos el monstruo es tan grande que yo no creo que se pueda hacer pero caminos pequeñitos como una pequeña asociación o un pequeño colectivo muestra que hay otra manera de vivir y el colectivo además de subsanar como el déficit ético que yo creo a veces es como un bálsamo ético yo participo en un colectivo feminista o yo participo en la vorágine yo participo en las ruedas y soy la bomba porque yo digo mi tiempo a esto digo internamente ¿cómo además mejora la vida de las personas que están en el colectivo? la calidad de vida y no me refiero económica la calidad y la calidad de vida ¿no? algo ademos creo que lo hacemos algo más y algo más no es una crítica general pero como la gente cuando llega a una reunión de una asamblea los que hemos ido a tantas asambleas igual también hay mucha gente que no está de acuerdo pero a mí ya a mí me da agotamiento mental solamente es pensar como que tengo asamblea o sea hostia asamblea o sea yo estoy discutiendo sobre la actividad del cangrejo y tal y lo tendréis lo contrario ojo voy a la asamblea o sea eso me va a venir bien ¿no? en mi vida voy a no sé voy a hacer conexiones entonces te voy a llevar con una máquina y yo lo voy a esto yo creo que ahí tenemos un camino ¿no? un camino de pequeños ejemplitos de de connivencia y convivencia yo creo que lo que decías de que la asamblea si viene llorada y las no sé creo que hay ciertas izquierdas que su alternativa y algunas las han nombrado no contemplan las emociones los sentimientos los cuidados bajo ningún concepto y eso está demasiado extendido mucho más de lo que nos pensan se está empezando ahora y abrir como brecha en ese aspecto y quién lo está abriendo cómo lo está abriendo y de qué manera pues bueno y es un avance pero yo creo que que se ha insistido mucho eso aquí para hacer la revolución las emociones no hablo emociones como lo cuidadoso eso es una serie de cosas no nos vamos a poner por eso yo creo aquí se viene llorado con los críos acaldados dormidos yo creo que no es nada más porque no tengamos en cuenta lo que decir sino es que para poder acudir a una asamblea tú has tenido que hacer tantas cosas en tu vida privada para organizarte que si llegas allí y la gente empieza a llorar y dices Dios mío que yo tengo dos horas antes de organizar las cenas o recoger o la abuela por favor vente llora o sea nos ponemos a llorar todos y dedicamos la asamblea a todos a llorar porque igual necesitamos pero es que me parece que es el este que se muerde la cola es que yo tengo muy poco tiempo entonces no lo puedo dedicar a cuidarte porque ya vengo cuidando gente de casa y aquí vengo a militar a mover entonces claro yo mira tengo una asamblea dentro de muy poco y yo ahora mismo que ya tengo una hija de 10 años llego a las asambleas y digo ay hay venido con los niños y a mí misma ya me da esta pereza y hasta hace dos días yo seguía con la teta y era yo la de no si los niños si te encuentras en otras situaciones en las que es que entre hípica y natación tengo dos horas de asamblea y claro pues ahí mira mira quedamos otra día con un café pero ahora vamos a decidir porque entonces bueno se juntan muchas cosas no es nada más que yo no quiera acogerte es que no tengo tiempo es que mi vida es muy idiosa como la de todos ¿no? entonces ¿cómo llevas eso a una asamblea? es que eso pareciendo privado eso es lo que es público que eso le pasa a cientos de miles y millones de personas a la vez claro por supuesto pero que no nos tienen aparcados en lo privado con ello claro no puede ser en este sistema porque yo creo que es donde se establece el conflicto capital-vida que es algo que va a ir disparado de la vida claro de la vida o sea el tema es eso si hay capital la vida está vamos denostada masacrada despreciada no hay vida es muerte el capitalismo y la puedo descubrir vamos la bomba es la ecotomía público-privado es que tú me has planteado o sea cuando tenemos en cuenta hay unas cosas que ocurren en mi vida privada claro bueno o sea yo no creo que el individuo sea incompatible con lo colectivo el individualismo es incompatible con lo colectivo claro es un matiz brutal o sea claro que tú tienes tu privacidad y yo no voy a compartir determinadas cosas con nadie o como lo compartir con quien me dé la gana pero el gran problema es que tenemos y afecta a todo el detrás de la puerta entonces la violencia intrafamiliar ocurre detrás de la puerta el problema de los viejitos ocurre detrás de la puerta si eso fuera público o común porque no es público es un tema de lo común es que cuando tenéis hijos los que tenéis hijos es que en realidad no son vuestros yo siento decir esto no deberían ser solo vuestros solo vuestros sobre todo a nosotras porque es que son son la sangre que alimenta esto son el futuro o el presente son el presente son parte de nosotros pues debería ser más normal decir oye sabes que Paco quédate con Ari que tengo que hacer tal pero yo ahora vivo yo no tengo hijos por decisión propia pero tengo multitud de sobrinos bueno no tengo sobrinos tengo gente a la que visito de vez en cuando a ver porque si yo le digo a sus padres oye déjamelo coño no los puedo separar de ellos no te puedo separar de ellos pero además que tienes pánico que los contamine claro que no tengan televisión de una toda la semana estas cosas pero no son mis sobrinos yo no siento que tengan sobrinos y también es duro para los que no tenemos eso debería ser más colectivo la gente mayor coño es que no puede ser que la solución sea una residencia o una empleada o un empleado porque en sociedades no tan ha dicho algo Magalela que me parece clave o creo yo interpretarlo porque cuando los colectivos son más vulnerables hay más apoyo mutuo porque en realidad están descapitalizados claro claro o sea es que es tan duro y cuando se recapitalizan se vuelven a encerrar en su casa hay un caso que tú conoces muy bien que es el de Argentina durante el Corralito cuando en el Corralito de Argentina hubo 5 millones de personas viviendo con moneda alternativa de apoyo mutuo y de trueque 5 millones de personas que sobrevivieron gracias a eso en cuanto vuelve a entrar la pasta al sistema y vuelve a ver salarios allí te encuentres allí se acabó el movimiento allí la moneda solidaria o sea es que hay un virus que es capitalismo es pasta cuando llega la pasta se acaba principalmente en el Estado español nuestros padres nuestros abuelos han vivido en el pueblo que si alguien se tenía que ir a hacer algo los niños jugaban atrás del pueblo todo el mundo los vigilaba todo el mundo cuidaba con los ancianos pasaban un poco el minuto todos eran responsables y cuidadores de todos y de todas pero que pasó que llegó el señor del mar y bueno ahora ya tenemos poder adquisitivo este año me lo compro me lo da la institución lo uno lo otro me olvidé de vender dependencia y ahora soy individualista eso es el progreso y con matices a lo que has pintado que sabes que con la crisis también hay gente que ha sacado a los ancianos de las residencias para tirar de sus pensiones para formar un pequeño colectivo y cuando se han recuperado una cierta normalidad los devuelven pero de otros también de otros abuelos también se está tirando para que cuiden a los niños mientras la pareja joven está, no sé ganándose la segunda residencia o el cuarto coche o montando la empresa que sea y también se ha tirado a los abuelos en la función de cuidadores o sea hay ciertas excepciones que hacen ver también un utilitarismo práctico de esa situación no es por afecto es por utilitarismo práctico del sistema capitalista que habéis pintado hay una cosa que yo no he tratado no es el tema de este libro y si trata Carolina del Olmo en el suyo que es el tema de la conciliación que es la trampa con la que nos hacen ver ese tipo de cosas de lo que se trata al final es de que nosotras casi siempre nosotras nos busquemos las estrategias privadas con la red familiar hasta donde nos llegue la hermana la madre a ver a lo mejor el padre a lo mejor el hermano para solucionar lo que lo público ya nos da porque antes se suponía que no tenía que dar lo público se suponía que nuestras madres han sido las primeras hablo de las mujeres nacidas en los 40 50 aproximadamente han sido las primeras que estaban entrando masivamente al empleo fuera de casa y estaban conquistando ese espacio de autonomía y necesitaban las guarderías necesitaban los sitios y ahora venimos nosotras con la crisis económica a reclamar que los niños son nuestros yo esto no es una cosa que yo haya indagado ahí pero claro le damos muchas vueltas por eso decía yo antes que muchas veces sí que reclamamos el criar pero no hacemos lo mismo con los mayores es mucho más fácil una de las voces del libro Antonio que es un personajazo que trabaja debe andar por los 50 y pico y es recepcionista acelador en una residencia de ancianos en Madrid de esas privadas dice es que como decían los mayores son el hilo más delgado de la vida es el eslabón más inútil y menos valorado es mucho más fácil es mucho más fácil querer la parte buena del cuidado son los niños los pequeños y son tan ricos tan graciosos y no tan monos pero ya allí en esa parte ya no queremos tratar con esos seres que huelen hasta mal perdón estoy con estoy con el un poco la caricatura pero pero sí nos pasa eso a ver cómo politizamos toda toda esta mandanga cómo creamos pequeñas sensaciones o pequeñas ideas de comunas y nosotras esto es un poco anécdota de casa pues si hablo del 15M después para mí vinieron las asambleas de barrio y ahí es donde yo realmente he aprendido mil millones de cosas aunque realmente al final mis compañeros de barrio aparecen muy poco en el libro y ahí es cuando yo siendo una madre de dos divorciada casi sin gente alrededor mi familia en otra ciudad y casi sin amigos por Madrid es a partir de entonces que de pronto mi barrio que es la Prospe se me llena de gente que ha hecho mi pequeña comuna y durante los últimos seis años he podido compartir medianamente la crianza de dos pero además las vidas de otras cinco o seis vecinas y vecinos las cosas también nos están tirando de otra manera hacia casa y hacia bueno cambiándonos las circunstancias y los ritmos que nos dejaban juntarnos pero eso para mí ha sido imprescindible ha sido un compañero un hombre de la escuela popular lo llama o lo ha llamado durante mucho tiempo la comuna levitante de prosperidad levitante él le decía así pero bueno era una anécdota en todo esto obvio es decir que gran sustento sería un avance como la renta social básica o un avance como los usufructos como en Marina Leda a 30 euros una casa porque lo que se está dejando a cada grupo de gente que está intentando hacer algo en alquileres o en compra o en lo que sea imaginamos lo que es y otra cosa es lo que ellos quisieran organizar en torno a esa renta social básica como quisieran darnosla al margen de como luego nosotros decidiramos reorganizarnos con ella entonces esos serían pasos potentes conseguir sitios de estancia que no te roben la mitad de un sueldo de tal manera que incluso con pequeños trabajos o contratos de menos dinero pudiéramos tirar para adelante si lo que hay que pagar de casa son 30 o 40 euros pues sería potente pero claro eso está todavía excepto Marina Leda pues está parece a años luz de que lo hagan en otros sitios la CUP en Cataluña creo que estaban hablando con Juan Manuel Sancho Gordillo por lo menos he visto vídeos bueno pero la Marina Leda ya la picará un 155 o algo ¿cómo? no, no, no no se ha jugurido como se haga demasiado grande ese puede ser el problema sí, lo material es un gran tema yo no le dedicaba mucho esa es la trampa del capitalismo esa es la trampa en la que nos ha metido evidentemente si nosotros para sostener económicamente nuestra vida tenemos que sacar recursos económicos humanos políticos llega un momento en que se nos hace tan dura la vida dentro de de nuestro entorno dentro de nuestra familia digamos o entorno más próximo que nos atrapa ahí no podemos salir de ahí entonces el tema es creo que por ahí es por donde es por donde tendríamos que empezar a tirar como podemos distribuir los recursos de una serie de personas que decían compartirlos para poder tener una vida más sostenible en todos los aspectos ¿no? eso es algo que bueno yo lo traigo un poco porque yo en mi vida lo he hecho y lo he tenido que hacer yo he vivido comunitariamente con mujeres solas con hijos que nos juntamos para sobrevivir ¿no? y que juntamos lo que ganaba una la otra la otra la otra y nos cuidábamos los hijos entre nosotras y compartíamos los horarios de trabajo para poder fortalecer justamente lo vincular para sostenernos económicamente pero para poder sostener lo vincular que era la crianza el estar bien el poder sentir de repente que la vida tiene algún sentido ¿no? más que trabajar comer dormir y producir ¿no? entonces creo que una de las cosas que tiene pendiente quizás bueno igual no voy por otro lado pero creo que una de las cosas que tiene pendiente igual la militancia es la construcción de esa sostenibilidad compartida en la que varias personas se junten no solamente para construir un mundo mejor sino para vivir en un mundo mejor para vivir mejor entonces si varias personas pueden que eso son experiencias que de repente a nivel comunitario a nivel de centros sociales a nivel de hay muchas muchas maneras de llevarlo adelante pero esta forma así que parece tan no sé tan surrealista es muy válida y muy útil a la hora de sostener la vida el juntarse y compartir recursos viviendas esfuerzos afecto cuidado no sé es que para para yo de repente lo veo desde un punto de vista más más natural porque he vivido así muchas partes de mi vida y lo sigo haciendo yo comparto mi casa con gente y lo hice siempre ¿no? con gente que de repente tenía una necesidad pero yo también tenía esa necesidad de achicar un poco la economía tras más tiempo quien me ayudara quien estuviera conmigo quien y creo que no es tan complejo cuando se hace de lo vincular es que lo vincular al final es lo que sostiene todo si no hay eso es que no hay nada a mí me parece muy complejo cuando sales de esos espacios afines es decir yo ahora hay veces que es costoso en estos espacios y aquí lo tenemos en un libro enfréndate a la realidad a la calle en la cola del pan o en el autobús y háblale a una mujer de una huelga de cuidados o négale que pues no sé mira por ejemplo también Paco decían yo soy súper buen padre porque no me separo nunca de mi hijo esos conceptos están aceptados y si me separo soy un mal padre o una mala madre o no lo cuido a mí eso es lo que me parece el bloque más gordo porque está tan que sí pero ahí ya lo estamos ya lo estamos es que a mí me pido lo de no separarse en este sistema que a los cuatro días están en la guardería que coño no separarse bueno pero creo que hemos entendido todos como el guiño de no yo o sí y tendrá mil extras escolares y no digo que seas y trabajarás 14 horas al día y le verás dos pero claro yo no me puedo separar un día de mi hijo o de mal padre o mala madre todas esas cosas es que es falso es lo que digo es falso pues eso lo estoy diciendo lo estoy irónico que a mí donde me parece duro enfrentar este tema es ahí en esa realidad cotidiana que todo nos rodea que conocemos gente que la ves en la parada del autobús en el pan o lo que sea ¿cómo desmontas eso? bueno desmontas yo creo que el título del libro de ella lo hice muy bien o sea yo en general hablo siempre de trincheras y mucha gente se ofende porque dice que es un modo demasiado belicoso de plantear el problema yo es que creo que estamos en trincheras y que lo que ella ha contado que hizo es porque en ese momento sentía que estaba en una lucha y en una trinchera y tuviste que funcionar en torno a esa trinchera y en esas trincheras y en esas trincheras vos llegas a un momento que te planteas también esto es la vida ¿qué es lo que te quería decir? perdóname yo también en Uruguay el presidente nos lo explica muchas veces en sus vídeos el cambio de tiempo dinero por vida etcétera entonces es entenderlo y querer recuperarlo yo sí creo que uno de los secretos es que en esa trinchera él ha dicho idealismo y no sé si estás por aquí vamos ha dicho idealismo individuo yo sí creo que es una batalla no hay tales individuos es volver a recuestionarse no solo el individualismo que son las ideas de los individuos sino los propios individuos que son parte del truco y del problema pero eso como inicio del debate no como conclusión entonces mientras no nos veamos mientras siga habiendo individuos en la trinchera que no pueden coger el fusil y apuntar al enemigo porque hoy tengo pilates o porque hoy tengo curso de crecimiento personal o porque hoy me toca bio no sé qué o violanza o porque no me apetece hoy me tengo que entretener o porque no me apetece pero lo dices defendiéndolo como que no por decíntelo pues si no apetece si no apetece y es un problema pues sería un problema intentar desvelar en qué consiste cuando se creó si es que hay tal problema creado o sea la frase de Machado de que la libre expresión que es lo que está sacralizado hoy día en todo Occidente de que sirve la libre expresión si lo es de un pensamiento esclavo el tema es dilucidar si hay pensamiento esclavo o no si lo es o no si el pensamiento esclavo parece jauja parece guay pues claro lo de puta madre claro a disfrutar cada uno el suyo y Dios en el de todos claro entonces siempre lo digo también en la común cito a Agustín García Calvo en la comuna antinacionalista zamorana a la hora a la hora de dar clase a los chavales solo había una asignatura el resto eran cosas como se dice hedonistas divertidas lúdicas etcétera cuatro reglas básicas danzar cantar bailar oratoria una sola asignatura teología pues joder sobre Dios sí pero contra todo Dios contra todas las deificaciones que se han hecho de cualesquiera conceptos sabidos en el tiempo desmontándolos 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 preguntarse por qué es cualquiera de las cosas en la que en la que puedas estar creyendo que estás libre ejerciéndolo entonces sí si quieres estar en la trinchera pues no me apetecerá la guerra ya pero entonces yo igual si no me agarro a ti igual es que hoy no puedo pelear o me llevan más fácilmente o sea oye no vengáis hoy a por mí que este a este no le apetece agarrarse no estoy yo tomando el ojil es el enemigo exactamente otro de los sistemas aunque parece pobre que se puede pensar en que todo esto que estamos hablando aquí pues se le podría dar salida vía cortos cinematográficos o vía teatro si no lo conseguimos en la realidad algunos lo habéis conseguido pues sería casi volcar mucha de la experiencia de los que habéis estado en colectivos ponerlos encima de un escenario no lo hay hay muy poco cosas contadas la película noviembre de Acheromaña es poco más en torno a un grupo teatral hay alguna más hay una gallega hay una cosita más pero muy pocas cosas que demuestren colectividades alguna de Juan Diego tardía cuestionándose ya pasados muchos años por qué falló la comuna o sea hay pocas cosas sobre este tipo de posibilidades que estamos pintando pues verlas en corto o en teatro quizá no sería poco sobre todo en teatro que es un poco la manera de que la gente acaba allí también no sé a mí hay algo que siempre me pregunto cuando por ejemplo sobre todo bueno sobre todo desde que estoy acá en Europa también porque simplemente porque en Montevideo hay menos coches hay menos gente que tenga coches pero cuando ya empecé que iba a trabajar y tenía que tomar autobús tren pim pam pam y yo veía pasar los coches con una sola persona y venga para donde yo y dice y venga y venga y venga y venga y yo decía pero esto por qué no entonces esos chips son los que tenemos que yo creo que también mucho está en que en que no podemos no podemos alejarnos de una realidad que es palpable son vivimos somos capitalistas somos capitalistas entonces desmontar ese capitalismo empieza por una mirada divergente a todo a cada cosa a cada una a cada una a cada una cuestionando permanentemente cada paso que damos o cada cosa que hacemos lo principal primero uno mismo yo creo que es una cosa ahí porque a mí se me sugiere disculpa porque no no que quien define la calidad de vida que claro está muy bien el tema de asociación pues si no tienen para comer te vas asociando y tal pero que ocurre que cuando ya cumple unas necesidades básicas los psicólogos hablan de la pirámide de Wism o de una pila de vaina vamos a decir básicas de que entendamos todos vas otro poquito más y otro poquito más y llegado a un punto resulta que ya no tienes tiempo y estás en el punto uno que nunca querían llegar a decir no tengo tiempo pues yo hablaba con un amigo hace un tiempo y hablábamos de que por ejemplo eran unos 80 90 yo no no escuchaba tanta gente hablar es que no tengo tiempo es que no tengo tiempo y quizás el problema viene de que la calidad de vida viene en poseer en el capitalismo y yo pienso que siempre siempre pienso mi opinión siempre puedes elegir ahora la calidad de vida que tú puedas pensar para ti seguramente no es la misma o la de aquel o la de yo y entonces cuando estamos encerrados ahí en un bucle en un bucle que queremos de alguna manera decir no yo estoy fuera y tal pero los primeros que tenemos que mentalizarnos y tener una disciplina yo diría mental en valores por ejemplo cultivar un poco más los valores que ahí no entra nada material es uno mismo y eso es mi punto de vista que no se trabajan los valores pero en ningún aspecto ahora vengo de una conferencia que está un plato ahí hablando de parejas y tal un asesor de estos matrimonial y no habla en ningún momento de ningún valor absolutamente de ninguno en la pareja lo típico de hablar y tal pero bueno está la empatía con la pareja está la compasión está la generosidad ni una sola de las palabras ha surgido y como eso pienso que en general la sociedad va un poco todo en esa línea pero siempre vuelvo a repetir se puede elegir entonces o entras en el bucle o de alguna manera te resistes a arrastrarte ¿no? vamos a ver terminamos Carolina si quería comentar algo un poco y sí además creo que no sé ni la hora pero sí dice Carmen que es la hora por aquí pero la gente va goteando va saliendo y mola también no cansarnos mucho y cambiar el formato dejar de estar aquí unas y otras allí pero un poco recogiendo lo que ha dicho antes Eva y cosas que hemos escuchado yo yo no quiero estar en una trinchera por ejemplo con el presidente de la comunidad de mi bloque ¿vale? o con mi vecina del otro lado del patio es muy probable que no quiera compartir es muy difícil o sea realmente ponernos a trabajar en comunidad y vernos en una sociedad comunista imaginaroslo es súper complicado hay un experimento en Madrid que a mí me gusta en ese sentido que te hace pensar me ha vuelto a acordar de él ¿por qué? podemos inventarnos pequeñas formas de trabajo en común o de creación de colectividad bastante básicas pequeñas o casi pueriles pero que cambian realidades en una ciudad como Madrid hay un experimento que se llama es un proyecto que se ha puesto en marcha en algunos bloques que se llama La escalera es un proyecto ideado por una chica que tiene estudios de enfermería asistente social y demás y con ayuda de sociólogos y con un pequeño presupuesto que sacó del ayuntamiento que luego se le acabó pero ahí sigue el proyecto ¿en qué consiste la escalera? en ofrecer en tener unos carteles y unas pegatinas que pondrías en el hall del recibidor de tu edificio bueno está pensado para eso para bloques y donde tú podrías decirle al resto de tus vecinos que puedes hacer cosas como tengo tiempo para regar de las plantas puedo subirte la compra puedo recogerte a los niños del cole y estar un rato en el parque yo qué sé desde cosas tan tontas como la de te puedo alimentar la mascota cuando sales de casa a subirte la compra como a la a la que ideó este tema Rosa la conozco hace un buen tiempo y es una de las también personas con las que hemos discutido muchas cosas que luego han venido también a parar en este libro pues me ha contado a veces cosas que cuando el proyecto arrancó en noviembre yo todavía estaba terminando correcciones y movidas bueno fue un aluvión cuando lanzó un post lo publicó en redes y contándolo siendo nadie empieza a moverse se comparte cinco mil veces luego la llama la prensa luego ella tenía cuatro o cinco bloques con las que iba a trabajar y gente conocida que le iban a colocar el cartel pero empezó a replicarse y la gente se podía bajar el cartelito las pegatinas y tal y cual y que lo que ha visto que obviamente que tampoco es una cosa masiva pero que bueno una reacción interesante lo que sí ha visto a partir de ahí es que primero en Madrid y probablemente nos pase también en esta ciudad la gente no se conoce no sabe con quien vive no le ha puesto cara no sabe ni saludarlo en la escalera y con esa gente convivimos bueno y que a partir de ofrecer esas pequeñas gestos de ayuda cambian las en parte o en un pequeño porcentaje pero importante en las vidas cambia la forma en la que te estás relacionando con tu vecindario y al final todo esto de Rosa también tiene que ver con detectar soledades de gente mayor que en Madrid hay muchísimas ese era un poco el objetivo final de todo esto pero bueno maneras de hacer trincheras hay las que queramos complejidades todas también y decirte que puedo no querer estar con el presidente de la comunidad de mi edificio pero es que estoy si estoy viviendo en ese edificio y mis hijos entendiendo que si los hijos de la tribu del edificio se están juntando entre ellos puede ser importante que plante cara o le diga lo que tenga que decirle y no me inhiba porque tanto por acción como por omisión como ya dijo Ana Karen de todo el tema judío lo que estamos haciendo y deshaciendo entonces puede ser necesario que confronte al fulano este del edificio si es que vivo con él si no me he escapado a un pueblo y da igual hasta los que nos hemos ido a los pueblos hemos tenido ámbitos en los que ha habido que estar en la trinchera con gente diversa y haciendo lo que tú estás diciendo ahora mismo negociando pactando viendo a ver de qué manera les podías y la tolerancia es un valor también ya te digo muchas gracias Carolina ya te dice el libro también gracias 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 gracias